Yo me llamo Esmaragdo de Jesús, entonces en aquel entonces yo no ubicaba cuál de los dos nombres iba a usar y también de eso tengo una historia, entonces bueno el caso es que ya la publicaron imagínate la felicidad y enseñárselo a mis papás, fue una sorpresa lo del nombre en algún momento siendo ya reportero ya me firmaba yo siempre como Esmaragdo Camas y me acuerdo que un jefe que tuve en un periódico de Veracruz en el sur de Veracruz me decía tú ya tienes el nombre, o sea ya nada más necesitas escribir libros pero ya el nombre ya lo tienes entonces me quedó grabado eso, pero bueno el caso es que pasó lo del dictamen no recuerdo en qué momento yo dejé de mandar mis notas, la verdad que no me acuerdo porque a mí me gustaba mucho la radio también pero me apasionaba, o sea lo que no te imaginas entonces estando en Veracruz yo procuraba ir siempre a ver las transmisiones de radio y uno de los grandes eventos que hay en Veracruz es el carnaval entonces a mí me apasionaba, me gustaba todo el carnaval pero particularmente donde se instalaban la radio, la televisión, los medios y daban la cobertura del carnaval eso me fascinaba, o sea era casi que un delirio para mí y yo soñaba con estar en una de las transmisiones de radio narrando el carnaval o sea yo quería hacer eso ¿Y se te cumplió? ¿Si se me cumplió?